Precisamente para analizar este tema, saludo con mucho gusto a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Estimado Leopoldo, qué gusto me da saludarte, bienvenido al Financiero Televisión. Hola, qué tal Omar, muchas gracias por el espacio, un saludo a tu auditorio. ¿Qué te pareció este posicionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos? Porque bueno, ya después entraremos a lo que se pronunció el presidente, pero primero me gustaría, ¿lo notas oportuno, lo ves claro, corresponde a nuestra realidad lo que se pronunció? Sí, sin lugar a dudas, el informe que emite la relatoría, no solo en lo que toca a México, sino a toda la región, todo el sistema interamericano, da cuenta de una situación bien preocupante de degradación de las libertades en el espacio público, de lo cual México no es la excepción. Y en este sentido hace énfasis en el nivel de letalidad o de agresiones letales o de asesinatos de periodistas que se cometieron en México el año pasado. Y cómo eso contrasta con la obligación, más bien, cómo ante esa situación que requiere un pronunciamiento, una condena enérgica, recurrente, permanente, desde el estrado público, desde esta posición de la tribuna pública del presidente, contrasta con lo que realmente pasa, con un discurso estigmatizante, con una declaratoria de guerra en contra de los periodistas críticos, y con un escalamiento de esta estigmatización a través de secciones como el quién es quién en las mentiras, que además, paradójicamente, es la que incurre en mentiras en muchas de las ocasiones. Claro, sí. ¿Tú crees que es una estrategia del presidente para ocultar sus errores o defender sus fallidos intereses personales, estar golpeteando constantemente a la prensa? Y para muchos quienes hemos leído algo de política sabemos que los políticos tienen que buscar enemigos. Sí, sin duda ha sido una estrategia conocida por parte del presidente López Obrador como en su trayectoria política, ¿no? Antagonizar es lo que le ha funcionado como estrategia para posicionarse. Pero en este caso ya no es el líder opositor, ya no es el líder social, no es el líder de un movimiento solamente, es un jefe de Estado. Entonces, su palabra y su dicho tiene otro peso y otra repercusión jurídica, política, institucional. Es por eso que la Comisión Interamericana en este informe, su Relatoria para la Libertad de Expresión, dice con todas sus letras que mientras persista un discurso de esta naturaleza, la violencia contra la prensa en México no va a cesar. Artículo 19 documentó en México, dábamos cuenta de eso hace un mes tan solo, que se agrede a la prensa cada 13 horas en territorio nacional. 696 agresiones a la prensa no son normales en un sistema o en una sociedad que aspira a ser democrática. Entonces, sí, efectivamente el presidente por estrategia de comunicación política ataca la credibilidad del mensajero para desviar la atención de los mensajes centrales, que persisten casos de corrupción, que persiste la impunidad, como lo acabamos de escuchar en voz de las propias madres que tienen hijos desaparecidos en México, que persiste la violencia a pesar de las cifras alegres que se presentan cada mañana. Entonces, lo fácil es atacar a quien emite el discurso, a quien critica, y no hacerse cargo de esa realidad que se está señalando y se está criticando. Claro, porque ahí es donde está un papel central. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha incurrido en descalificaciones que pueden directa o indirectamente alentar o promover violencia contra personas comunicadoras y periodistas. Es decir, si es una generadora, esta sección al menos, porque habría que estudiar también las declaraciones del presidente, si es una generadora de violencia, es decir, muchas personas dicen, bueno, pues el presidente y esta sección está utilizando su derecho de réplica, pero ahí hay que tener cuidado con los alcances de lo que se está diciendo, Leopoldo. Así es, y tiene muchas implicaciones, Omar. Una de ellas es que, a ver, artículo 19 documentó 176 eventos de estigmatización en la conferencia matutina tan solo el año pasado. De estas 176, en 33 ocasiones es directamente el presidente atacando. Eso, como decimos, ya cambia totalmente la perspectiva cuando se trata de un líder opositor, que se duele de la prensa, que no lo cubre, que lo censura, etcétera, etcétera, a un jefe de Estado que tiene todos los recursos y todos los micrófonos. El efecto cascada o el efecto de permisividad, que no se puede medir con instrumental científico, como no se pueden medir muchas cosas en la realidad, pero que sí va generando un ambiente propicio. Lo que hemos visto es que actores políticos de nivel estatal y municipal replican estos discursos y a la vez lo escalan, amenazas, ataques físicos, acoso judicial, y eso sí se está viendo en el nivel local. Y lo hemos visto en casos muy particulares también, Omar. En el caso de artículo 19, los recurrentes ataques ya han redundado en otro tipo de agresiones en el ámbito físico y psicológico, seguimientos, vigilancia, amenazas de muerte que incluso denunciamos el año pasado, en diciembre del año pasado. En el caso de Denise Dresser, por ejemplo, que es ya centro de una campaña de acoso permanente a partir de lo que dice el presidente. Esto no es derecho de réplica. La réplica es contrastar hechos con hechos. Eso sería legítimo, no hechos con descalificaciones. Y argumentos adecuados al nivel que corresponde, justo algo que defiende el presidente, la investidura precisamente presidencial. En fin, Leopoldo, pues mucho que seguir analizando. Te pido mantengamos la conversación porque es algo que no hay que quitar el dedo del renglón con lo que está sucediendo y sin lugar a dudas mantener esta conversación porque hay que esclarecer, hay que entender, hay que dialogar para que se extienda y no queden confusiones en el aire. Te agradezco mucho, Leopoldo, y te mando un fuerte abrazo. Como siempre, agradecidos nosotros.